Ok gente, hace poco subí un video de cómo conseguir la nueva reacción de Facebook y Messenger Me Importa. Ok, y pues el día de hoy les vengo a traer el video definitivo acerca de esta reacción. Así que pues, si a ustedes les importa saber de cómo y cuándo se podrá conseguir esta reacción, quédense en este video. Esta es una reacción que Facebook estrenó hace poco el Me Importa. Ese es el significado de esta reacción. Y pues, estará disponible durante la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Ok gente, quiero invitarlos a que se suscriban y le den like a este video. Pues porque la información que les voy a dar acá es la información definitiva de si se puede obtener esta reacción o no. Ok, yendo al grano, verdaderamente esta reacción no. Es un cruel no, no se puede obtener. Ya que la Facebook beta pues ya tiene muchos avacantes y ya pues digamos que se les actualizó el Facebook más rápido a muchas personas. Y pues ya no tiene más espacios y pues ya no se puede obtener esta reacción. Muchos me dirán, Alex, ¿por qué no me aparece? Él me importa. Ok, lo único que tienes que hacer es tener paciencia, querido amigo. Sí, esperar. Puedes copiar y pegar no te llevará a nada. Porque muchos ponen publicaciones de que copiando y pegando se desbloqueará esta nueva reacción. La nueva reacción de momento está circulando en parte de Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, así como algunos países de Europa que han sido golpeados duramente por el coronavirus. Como en caso de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, etc. Ok, si les gustó esto ya saben denle like, suscribanse, activen la campanita. Y pues cualquier información que se filtre o salga, pues yo les estaré informando claros de eso. Si dejan un like, suscriben y pues activen la campanita. Y pues muchas gracias por ver este video. Y pues hasta la próxima.